En Veracruz, la fortuna habita en sus distintas regiones. El corazón de su esencia es su gente, la gente que trabaja, que sueña y que crea, las manos veracruzanas que disfrutan lo que hacen. En un encuentro de tradición, el programa Manos Veracruzanas del DIF Estatal y el Instituto Veracruzano de la Cultura convocaron a grandes representantes del arte popular veracruzano, para enaltecer las maravillas que la naturaleza nos entrega, tornando las materias primas que en sus manos toman la forma de una pieza irrepetible. Es objetivo primordial apoyar a los artesanos en la comercialización de sus productos y lograr en ellos la superación profesional, alcanzando la realización laboral y personal. Las alianzas y el respaldo de distintas asociaciones y dependencias los encamina a un mejor y mayor crecimiento. Yo he ido con manos veracruzanas a otras partes del país y para mí es padrísimo llevar todo lo que es de nuestra región. El apoyo es muy importante para la difusión de la cultura de nuestro estado. Es un apoyo, principalmente económico para nuestras familias y también pues darnos a conocer y representar a nuestro pueblo. Que hayan estos eventos más continuos nos da la oportunidad de darnos a conocer, de nosotros poder hacer el trabajo más eficaz y conocer los gustos de la gente. Acciones que logran el desarrollo económico de los artesanos veracruzanos y permiten al público en general conocer bellas tradiciones que caracterizan a nuestro estado. Así que en este encuentro, 20 artesanos de 15 municipios de la entidad nos mostraron desde la comida y bebida típica de su lugar hasta el folclor que adorna y el imaginario que nos entrega utensilios únicos. Conoce más sobre el programa Manos Veracruzanas. Búscanos en Facebook o llámanos al 01228-2004-294. Con nuestras manos, expandiendo caminos del Veracruz creativo. Gracias por ver el video.